En Carnaval de Pretemporada estamos con la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona porque ya se cerró el plazo de presentación de candidatas y candidatos a Piconera Piconero del Carnaval 2022 y venimos a ver un poco, bueno, pues cómo ha ido en este caso la cantidad de personas que se han presentado si hay suficiente para poder realizar el concurso, que parece que sí, pero que también hay por ahí mal entendido que parece que alguien piensa que no se va a realizar. Para eso está aquí la delegada, delegada Isabel Mario Fernández. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Hay certamen de Piconera Piconero. Hay certamen de Piconera Piconero porque este año sí que es verdad que teniendo en cuenta el número de personas que conforman el grupo de Piconeras y Piconeros tenemos suficiente, pero bueno, es verdad, como tú dices también, que ha habido una pequeña polémica o comentarios por ahí que parecía que con esa nota de prensa que sacamos que ya estábamos dando a entender que este año no iba a haber certamen, este año sí lo va a haber, pero tenemos que decir que bueno, desde la delegación de fiesta y yo misma, pues hemos tenido que ir animando a las personas para que se fueran presentando, si no, igual no hubiese habido el número que requiere esta representación. Sí, porque casi hasta el fin de cierre nos decía el técnico de fiesta que había muy poca gente. Había poca, había poca. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Pues eso es lo que yo pretendía con esta nota de prensa. Que bueno, que hagamos una valoración, que aportemos entre todas y todos conjuntamente con esta delegación de fiesta, que es lo que puede estar pasando para que, bueno, pues ese certamen no genere el interés que a lo mejor mucha gente piensa que genera, ¿no? Si no, bueno, pues puede ser también que los tiempos van cambiando, que las personas que se van incorporando a la sociedad pues van demandando otro tipo de cuestiones y el carnaval, como yo digo siempre, se va reinventando, porque el carnaval no olvidemos que lo hace la ciudadanía, que lo hace el pueblo y el pueblo tira para adelante con los eventos que, bueno, que les gustan y que disfrutan. Pues igual, tenemos que plantearnos qué pasa con esto y si merece la pena seguir con ello o no. El hecho de que alguna gente dice que es una tradición, bueno, hemos ido dejando en el camino muchas tradiciones porque han ido muriendo por inhalación, por la falta de participación, las peñas desaparecieron por la falta de interés, la tamborra desapareció porque las agrupaciones dejaron de ir a participar y, sin embargo, han ido saliendo otros eventos que la gente ha ido apostando por ellos, como por ejemplo el pasacalle que se hace para acompañar al pregonero o la pregonera que está generando muchísimo interés y cada año participan más personas. O, por ejemplo, la piñata, que fue una cosa que partió de la gruca, de esta delegada que en su momento era presidente y que en principio no sabíamos si iba a tener aceptación o no y hoy en día sabemos que las entradas agotan prácticamente el mismo día que salen. El pasacalle también. Claro, el pasacalle de final de carnaval, que fue en el 2020, fue la primera vez que se hizo y también fue un éxito. O sea, que aquí no es cuestión de que estemos queriendo quitar cosas, sino que analicemos qué es lo que va demandando la ciudadanía. Claro, porque si hay que estar buscando chicas, la propia delegación pues se nota que ahí hay algo que no va. También, evidentemente, hay que ser conscientes de que este acto requiere un costo importante para la delegación y entonces si no se le ve el interés suficiente, de ahí el planteamiento de a ver si, no sé, si se animan las chicas y los chicos, que además esas otras también pueden hacerlo los hombres, pero tampoco parece que haya mucho interés por parte del hombre. Eso es lo que es otro punto a analizar. O sea, el hecho de que se incorporara a la figura del hombre pues tendría que dar más participación, tendría que generar más participación. Sin embargo, estamos viendo que las chicas están perdiendo interés o que le interesan otras cosas dentro del ámbito del carnaval, decimos, y que los chicos no terminan de arrancar, por lo que quiera que sea, no terminan de arrancar. Entonces, teniendo en cuenta que sí que es verdad que ese evento genera también un gasto, como casi todo lo que hace el ayuntamiento, lógicamente, pues a lo mejor, bueno, pues si la propia ciudadanía entiende que ese… No estamos diciendo que quitemos, sino que a lo mejor derivemos esa energía y esos gastos, pues a otro evento carnavalero. Yo no en ningún momento creo que al carnaval haya que restarle, pero a lo mejor hay que sumarle las cosas pues de otra manera, ¿no? Que la propia gente pues diga qué es lo que le interesa. Bueno, que este es un año complicado por el COVID y demás, sí, podemos aceptar eso, pero es que la circunstancia esta de que tengamos que ir animando a personas para que se presenten no es nueva, no es nueva. Tú sabes que la persona que está en fiesta lleva muchísimos años en esa delegación y, bueno, yo siempre me intereso por preguntarle cómo el histórico que tiene todas estas cuestiones de carnaval y luego la propia exdelegada de fiesta anterior ha dicho públicamente en las redes sociales que más de un año ha tenido que llamar gente y ha tenido que buscar gente para que se presente. O sea, yo creo que a esto hay que darle una pensada. Aquí no hay nadie con interés de quitar nada gratuitamente y sí la participación de la propia ciudadanía, pero creo que es importante que se analicen estas cuestiones, ¿no? Hay que decir que la delegación de fiesta corre con los gastos de los trajes de piconeras, de las chicas, pero que, claro, ya la puesta en escena, pues cada una se va buscando la vida. Ahí puede estar también, a lo mejor, uno de los problemas, dicen algunos, ¿no? Que el gasto que se hace para poner una puesta en escena que ya se ha desfasado será cuestión también de, bueno, entre las propias chicas ponerse de acuerdo si llega al caso, si ese es el problema, ¿no? Que ya esto ha cogido un nivel que, bueno, requiere un coste y todo el mundo no se lo puede permitir, no lo sé. Pero fíjate tú, y eso lo estuvimos hablando cuando implementamos las diferentes novedades o cambios que íbamos a hacer en el Carnaval 2020, ya comenté yo en su momento que había ciertos cambios que se hacían para evitar gastos a las personas que se presentaran, o sea, para abaratar. Claro, yo propuse que el forillo, lo que hiciera el ayuntamiento, fuera único para que las personas no tuvieran que adornar el escenario. Sin embargo, las personas que participaron llevaron ellos también cosas para adornar, pero que era una fórmula para abaratar costes, ¿no? Como también se quitó el pase con el traje de noche, porque también generaba un gasto importante y realmente todos y todas entendemos, o espero que entendamos, que esto no es un concurso de belleza, sino que son unas personas que van a representar a nuestros carnavales y que realmente tienen que reunir una serie de condiciones, no mirar solo y exclusivamente la belleza. Entonces, bueno, si las chicas y los chicos iban ataviados con el traje típico de piconero o piconera, si luego ellos hacen su baile de tanguillo, que es el baile también típico, si luego hacen una puesta en escena, que bueno, cada uno puede también decidir si se invierte más o menos. Hay cosas que pueden quedar muy bien y no ser tan costosas. Esto pasa como en la cabalgata, ¿no? Exacto. Un poquito también de una cuestión de imaginación. Bueno, pues eso, una puesta en escena que puede formar parte también de esa escenificación que solemos hacer en la cabalgata y demás, que tiene que ver con el carnaval, pues entendía yo que era suficiente, que no hacía falta ese pase como si fueran paces de modelo o como si fuese un certamen de belleza, ¿no? Todo esto se hizo con la intención de abaratar. Y el hecho de implementar la figura del hombre, pues también entendía esta concejala que desde las administraciones estamos obligados a que se hagan políticas inclusivas y que en este caso no tiene que haber ningún tipo de evento ni de acto donde se excluya a una parte de la población. Con lo cual, creo que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. ¿Que esto, bueno, esos cambios son los que están generando la falta de participación? No. No, porque como digo y repito, años donde la participación ha sido muy escasa y que incluso se ha tenido que llamar a personas por teléfono para que se presentaran, porque eran personas que se habían presentado en otras ocasiones y habían quedado fuera del evento, eso ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, es cuestión de plantearnos el futuro de este evento. Y que, repito, esta concejala no ha dicho en ningún momento que este año no vaya a haber certamen de elección de piconero o piconera. Hay que leer bien cuando se leen las noticias también. Eso hay que dejarlo claro. Claro que muchas veces nos dejamos guiar por titulares y nos quedamos ahí. En fin, una de las cosas que ya para finalizar que queríamos comentar también, ¿se sabe ya cuándo se reúne el jurado con las personas que se han inscrito para determinar quiénes salen o eso todavía a fecha no existe? Todavía no. Yo tengo ya la fecha en calendario, pero está todavía por avisar o llamar a las personas que tienen que venir. Claro, la Navidad está tan cercana que… Sí, pero en esta semana se hace ya este primer filtro, que como sabéis hay un primer filtro, que es un filtro y no es un filtro, porque también es para evaluar la capacidad de expresión, el desparpajo, el saber estar… Se valoran muchas cosas, el saber de carnaval. Claro, se valoran muchas cosas en esa primera entrevista, que es una primera toma de contacto con las personas aspirantes. Bueno, pues un poco eso, para valorar este tipo de cuestiones, que luego el día de la elección se valoran otras cosas. Y eso tiene que haber… Hay un compendio, bueno, para ver qué personas reúnen esos requisitos, que se entiende tienen que reunir quiénes representen a nuestros carnavales. Que yo siempre digo que nuestros carnavales están muy bien representados, porque la persona que es elegida cabalgatero o cabalgatera representan a nuestros carnavales, el pregonero o pregonera representan a nuestros carnavales, representan las coplas, representan los actos gastronómicos. O sea que nuestros carnavales… Los cabalgateros, todos. Claro, no tiene que estar reflejado en una sola persona o en un solo grupo de personas, que el carnaval es muy amplio y tiene muchos ámbitos. Claro, y todos tenemos cabida ahí, claro que sí. Y que no se queda sin representar el carnaval, porque no haya un número de chicos y chicas que vayan a ter aviado de piconero o piconera. Y por último, los carteles del carnaval están expuestos, siguen todavía, se sabe ya definitivamente cuándo. La elección del cartel será mañana, así que lo daré. Bueno, hoy, hoy viernes, que estamos grabando la entrega. Ah, ¿verdad? Hoy viernes, hoy viernes, hoy viernes. Ah, es hoy. Dentro de un rato, dentro de un rato. Perfecto. Y, bueno, como te he dicho, la elección de los aspirantes, que conformen el grupo de piconeras-piconeras, pues será en esta semana que comenzamos también. O sea, que ya todo viene rodado una cosa. Muy bien. Pues nada, volveremos a estar con la delegada de fiestas cuando llegue la Navidad para hablar de los actos navideños, pero este tema del carnaval no lo vamos a dejar nosotros, ni mucho menos cuando haya actualidad. Aquí estamos para ello y seguiremos durante todo este mes y si es Navidad y actualidad de carnaval también estaremos ahí. Pero este pueblo vive así y es la fiesta grande. Muchas gracias, Isabel María. Siempre a vosotros, Juan Carlos.